hola qué tal amigos de web y servicios bienvenidos una vez más a otro vídeo de este su canal web y servicios donde vamos a hablar en esta ocasión de una cámara en específico posiblemente entraron por el vídeo posiblemente porque nos siguen y les gusta ver estos vídeos para aprender cada vez más vamos a venir aquí a ordenar por opción de cámara y el modelo que vamos a revisar es este este de aquí es una hf w 34 41 te guiona ese guión p esta p es la que la vuelve bien interesante y bien interesante porque observen tan simple y sencillamente desde el ingreso al sistema de la cámara nos encontramos con vamos a decir la nueva interfase de da jua para cámaras que van a venir más adelante ok esta cámara está abriendo brecha en ese aspecto vamos a entrar actualmente a bueno pues a nuestro dispositivo y vamos a ver esta es la interfaz tal cual como la estaríamos viendo pero esta cámara tiene su prestación tan bonita y espectacular que es una cámara de gran angular y gran angular es 180 grados y ya vieron tiene las reglas de inteligencia de detección vehículo persona y más eso lo vamos a ver ahorita pero primero pues aquí es esta cuestión tenemos diferentes streams tenemos el mainstream y tenemos dos sub streams diferentes que podrías utilizar según la labor que a donde lo quieras mandar como lo quieras grabar como lo quieras visualizar etcétera lo principal aquí a destacar es esto o sea tenemos una interfaz totalmente renovada a lo que estamos acostumbrados de hecho al principio y hoy en día es la segunda o tercera vez que abro la interfaz me cuesta un poquito saber para dónde carambas voy pero bueno es como que lo más obvio no en directo pues para las cuestiones en directo configuraciones de la inteligencia en este caso les repito esta cámara cuenta con inteligencia pero la cuestión IBS que es lo que viene aquí el esquema IBS me imagino que las cámaras que vendrán más adelante pues aquí tendrás varias opciones según lo que tengas y la forma de configurarlo pues un poco diferente a lo que estamos acostumbrados porque primero tendrías que activar la regla luego te vas a siguiente y aquí es donde haces tú los dibujos para tu reglaje IBS de ya sea un cable trampa o una intrusión aquí simplemente colocamos ese cable trampa nada más por tener algo pero igual vamos a agregar una de intrusión igual para que esté haciendo más detecciones mientras hacemos el vídeo y vamos a colocarlo pues en esta zona vamos a colocar esta que sea una zona de intrusión con ambos sentidos aquí se le da aplicar le damos clic en actualizar y ya tenemos nuestras dos reglas la regla uno la regla dos y de este modo es como estarías tú generando las reglas que en esta interfase un poquito más más mona más más chida siento que estás a cierto punto también algo complicada pero seguramente es más fácil ya cuando le agarras la onda aquí vienen por las acciones de aparecer en cruz la dirección que quieres que tenga el filtrado de objeto por si es humano vehículo cabe destacar que aquí no es con smd 4.0 al parecer porque se me de 4.0 creo que te permite digo al parecer porque no la he probado acabamos de montar actualmente el día de hoy una 4.0 de la cual les voy a traer vídeo en breve pero creo que la 4.0 ya te permite filtrar hasta mascotas lo cual sería algo más nuevo aquí viene por la opción del calendario obviamente por si quieres calendarizar la cuestión de la el sensado de los eventos y una vinculación hacia algún puerto de salida de alarma que tiene la cámara o cualquier otra opción enviar un correo etcétera la ptc ya saben todo lo que se puede hacer con las reglas y veces no regresamos al home tenemos la opción de cámara que viene siendo la opción de codificación lo que ya tenemos en este caso contamos con absa que que es no sé tiene que ver algo con el wdr es que el wdr no esté encendido porque aquí lo tenemos encendido y así funcionar el absa que debe ser algo como el otro que tiene la cámara de 8 megapíxeles que acabamos de probar que tiene que hacerlo con la adaptación porque es como para donde van las cámaras actualmente en cuestión a la adaptación de que funcionen de una manera muy automatizada lo cual es lo más importante verdad la cuestión de la codificación pues tenemos lo mismo esta cámara h 2 6 4 h 2 6 5 hasta 4 megapíxeles con una resolución 2880 x 1620 porque es una resolución ampliada como ultra white screen y tenemos un bit fotogramas máximos de 20 ok en la el sub stream podemos sacarlo en 865 para que se vea mucho más rápido en los celulares por el resto pues es lo mismo que encontramos en un menú básicamente es como si estuvieras navegando en el menú de el grabador del dvr del nvr la cuestión del audio aquí viene por separado no viene acá en la opción de más audio sino que viene separado aquí el audio donde puede seleccionar la línea de entrada porque tiene un micrófono que puedes conectar de manera adicional como puede ser el micrófono interno con el cual ya cuenta la cámara y después nos regresamos a inicio tenemos un electronic ptz e ptz que éste no lo había activado pero vamos a habilitarlo a ver qué pasa pues no veo nada se arrastreo cuando ya se me hace que esto va a ser en la vista en vivo vamos a venir en directo me imagino que es como el de las fiches hay pero no 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 lo veo son digital instalación auxiliar fotocultura no estoy seguro de dónde se estaría viendo esto del ptz pero como tal no es una cámara panty el zoom y la e estoy seguro que significa electrónico entonces es como una simulación de un panty el zoom que no sé dónde se estaría usando este modo visualización más bien es como modo de instalación y esta es la parte de abajo seccionada para la cámara porque son 180 grados aquí la pusimos básicamente la esquina y pues ahí tenemos los 180 grados es una cámara grande estéticamente también está está llamativa en cuestiones de evento pues tenemos ahí las cuestiones de inteligencia que podemos habilitar por aquí lo mismo nada nada raro detección de movimiento detección de audio detección de vídeo excepciones hacia la tarjeta etcétera por otra parte parte del sistema tenemos también obviamente las opciones de grabación por si quieres crear 24 7 por movimiento por eventos etcétera la toma de fotografías para quienes gustan hacer timelapse o cosas así y cuestiones de seguridad estas no son necesarias tocarlas actualmente lo que quería mostrarles primeramente la interfaz que está muy muy bonita realmente cuando la ves por primera vez pero está algo confusa también cuando la tocas por primera vez acá arriba tenemos un centro de eventos para cuando colocas las alarmas y que aquí que las tengas las notificaciones de esta parte tenemos simplemente como que el la apariencia del menú el idioma que viene obviamente en multidiama el inicio del sistema y lo mismo que es la configuración aquí rápida a todos los menos que tuvimos y listo ahora sí vámonos a cómo se ve entonces estamos actualmente aquí en el playback voy a darle buscar nuevamente para que se actualice esto de el día de hoy el día de hoy 7 de noviembre del 2022 no voy a venir un evento de las 10 de la mañana que sería un evento al azar esta es la calidad que estamos teniendo estoy haciendo una grabación sobre mi pantalla a calidad 2k este vídeo se está subiendo a youtube a calidad 2k youtube demerita un poquito la grabación de pantalla de mérito un poquito pero esto es lo más cercano a cómo se va a ver finalmente la grabación de una de estas cámaras cabe destacar que es un solo lente de muy gran angular todo lo que están viendo aquí entonces no esperen tener definición estas cámaras son para trazabilidad por ahí podrán haber observado que se veía un poco difuminado o borrosito en las orillas porque es un un ojo de pez entonces tu zona con mejor definición va a ser este centro obviamente todo el resto es una imagen estirada ok entonces vamos a venir igual a una grabación por aquí a las 2 de la mañana que había movimiento de algo no sé de qué a ese vehículo que pasó y listo ahí va pasando el taxi y demás pero no tenemos definición o sea no es como las cámaras 4k que es lo que más nos encanta nosotros probar aquí me voy a regresar a cuando entra el taxi ahí pasa un chavo en una bicicleta digo vi que la traía mochila roja con con negro y el taxi ya no lo encontré a ver a ver a ver dónde quedó el señor taxista bueno ahí va un un beatle volkswagen ponemos pause pero no no es precisamente definido o sea tenemos la imagen pero estamos hablando que son cuatro megas súper estirados realmente es como si fueran dos megas más dos megas pero en un solo lente entonces ese es el detalle con las cámaras de gran ángulo son útiles sí para trazabilidad solamente y completamente aquí justo llegaron los muchachos síguense a saber aquí llegó el ingeniero charquitas con su torta ok pero miren no no alcanza a verse a leerse no es no es legible el permiso de conducción para nada creo que dice 72 8 o algo y no 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 se está terrible y si se dieron cuenta en la configuración lo tengo en constant beat rate ni siquiera está en variable por lo tanto debió de haber sido mucho muy nítida esta captura de imagen porque su foto tras foto sin degradación y sin embargo el hecho de tener la imagen pues así alargadita pues tenemos ese detallito zoom digital manchas monitos de minecraft caminando por ahí entonces no me termina de convencer realmente compramos la cámara para tenerla aquí en showroom para que la conozcan para subir vídeo para que todo mundo sepa no es una cámara mala tiene audio lo cual está chido aquí ya saben al terminar yo de hablar voy a dejarles algunos fragmentos extraídos desde el grabador lo cual va a tener un poquito de mejor calidad que esto obviamente y va a ser con audio porque si no mal recuerdo estaba activado pero bueno eso fue el día de hoy vamos a ver si tenemos diferente tonalidad de color a las 2 de la tarde es casi lo mismo ahí estuvo el carro estacionado el condenado día o sea se ve bien bien la cuestión de colores de día de noche carece mucho aquí es de noche el chip pues es starlight lo cual si le ayuda bastantísimo a la cuestión de la iluminación pero termino sin estar muy muy feliz ahí hay esta chica que va pasando o sea termino yo sin estar muy feliz con identificación entonces si buscas esta cámara para identificación pues no no lo esperes pause no o sea si tenemos ahí detección humano vehículo etcétera porque trae esas funciones pero no es muy certera la calidad de identificación eso es ese es mi punto de vista respecto a esta cámara aunque si está muy chido la cuestión de la interfase nueva está muy padre que existe una cámara con un lente de 180 grados muchas veces lo preguntan esta es cara pero no es precisamente costosa o sea cuesta mucho más que una cámara normal pero si te piden una cámara con 180 grados esta es tu opción yo creo que es muy útil para trazabilidad para plazas para empresas en bodegas comerciales que las pongas en altura quizá o la pones en una pared en medio como quiera vas a ver todo a la izquierda y toda la derecha para glorietas en situaciones de parques industriales etcétera creo que ahí es donde te serviría este tipo de trazabilidad de ahí en fuera pues dejen en sus comentarios si encuentran un mejor escenario de aplicación que no requiera pues yo preferiría invertir en dos cámaras de mejor calidad apuntándolas en diferentes encontradas para tener esta misma toma pero con mucha mejor calidad pero pues aquí ya va de gustos o necesidades aquí tenemos en una sola toma 180 grados 4 megapíxeles estirados y les dejo ahora con cómo se ve la cámara realmente y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!